Te aprovecho y comas ganas, puedas lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene sus trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Y es que me enamoro, con su carita de inocente Ella me enamoro, es una diabla bien vestida Ella me enamoro, hace todo lo que pide Ella me enamoro Si te digo que te amo, que todo me quiere enfermo Te aprovecho y comas ganas, puedas lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene sus trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Ella me sabe enloquecer, no se puede contener Y las horas se nos pasan Y te quiero así, en media hoja y diferente La cafeína de mi corazón Y es que me enamoro, con su carita de inocente Ella me enamoro, es una diabla bien vestida Ella me enamoro, hace todo lo que pide Ella me enamoro, me enamoro Si te digo que te amo, que todo me quiere enfermo Te aprovecho y comas ganas, me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene sus trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Bailando boca a boca, contigo perderme, perderme Si te digo que te amo, que todo me tiene enfermo Si te digo que te amo, que todo me tiene enfermo Te aprovecho y comas ganas, puedas lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene sus trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Bailando boca a boca, contigo perderme, perderme Tu cuerpo a mi me aloca, quiero por siempre tenerte, tenerte Tu cuerpo a mi me aloca, quiero por siempre tenerte, tenerte Tu cuerpo a mi me aloca